¡Hola! ¿Qué haces? ¡Qué haces! Cualquier excusa buena para venir a visitar a Ana Barbero, excepcional coordinadora de la exposición Orpo. ¡Qué sorpresa! No sabía que pasaba bien. Estábamos cerquita, pero es un esfuerzo ya final, porque merece la pena, sabía a través de los correos en los que estabas montando, pero quería volver con mis propios ojos. Por favor, cuéntanos tu obra, esa partida, ¿no? Sí, en realidad en este espacio he incorporado tres piezas relacionadas con un proyecto que llevo ya desarrollando durante este último año que se llama Beta Perpetuas. Y el Beta Perpetuas fue precisamente el tema que me dio la idea del ONO, del estar conectado, de la identidad virtual, del yo virtual y del yo físico, no real, porque ya hemos comentado y reflexionado sobre que ambos son reales. Entonces, esta fue una performance, un videoarte que fue creado con esta idea, ¿no?, de poder expresar en una imagen todo lo que tiene que ver con el tiempo, con el espacio, con el lugar, con el concepto también del fluir en la propia red. Entonces, bueno, Beta Perpetuas, como digo, es un proyecto que incluye todo este concepto de la identidad, incluye este concepto del espacio y del tiempo. Por eso, bueno, aparece también el metrónomo como uno de los elementos fundamentales, aparece el pez que está en un movimiento, que es una situación de agua, que está muriendo, pero no está muriendo, está en un espacio cerrado, pero a la vez está en un espacio abierto, ¿no?, que es la propia, el propio reservatorio de agua, ¿no?, del local. A su vez, esta pieza, bueno, esta instalación está formada en varias instalaciones, ¿no?, pero, bueno, la imagen principal es la imagen del pez. De ahí todo lo que hemos hablado anteriormente del pez que aparece en varias obras, no solamente mía, sino también de otros compañeros que han presentado obra para esta exposición, relacionadas con el tema de fluir en la red. Además, la palabra Beta, de por sí, tiene un doble significado. Beta es un programa que no está concluido. Y, por otro lado, Beta es el nombre de un pez, un pez que, además, es un pez pequeñito, que es territorial. Entonces, en su espacio no puede haber otros peces como él porque lucha y se matan. Entonces, es muy interesante esta relación del Beta que está inacabado, pero, a su vez, un elemento luchador y somos todos nosotros que estamos dentro de ese fluido con este tiempo que nos marca. Porque, por otro lado, en Internet es atemporal, ¿no?, todo lo que es nuestra imagen, nuestra identidad virtual, es un ser, es un yo, pero que es multifacético, es diverso, es fluido, es atemporal, no es ubicuo, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que esta idea del pez se relacionaba muy bien, también, ¿no?, por esta idea de lo territorial. Esta de On Off, quizá la has expuesto por el cartel, porque está integrada la palabra en la propia imagen, ¿no? Exactamente. Y On Off, esta es una obra de Mónica Pérez Pintero, que es de México, la artista. Me pareció que esta pieza necesitaba de más espacio y de ahí que le di una relevancia, a lo mejor, mayor y... Sí, y me hubiese gustado realmente hacerla mayor, porque el título Titán, y mi perspectiva de Titán es que es enorme, ¿no?, y además es un personaje creado por los cielos, ¿no?, qué bonito, qué metáfora también tan bonita. ¿Cómo conecta Mónica Pérez Pintero con el proyecto? ¿Ya previamente había conectado contigo o ha sido a través de la red? No, 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 ha sido todo a través de la red, ha sido a través de la red. ¿La conocías? No, no, no la he conocido. Y, de hecho, hay muchos artistas que han participado, que he tenido la suerte de conocerlos a través de la red y a través del proyecto, ¿no?, que han acogido muy bien la idea y enseguida han enviado sus propuestas y, además, como diciendo, qué bien que me has hecho reflexionar sobre este tema. Sí, sí, sí. Ha habido 24 propuestas muy interesantes y diferentes, pero esta en concreto es la que más tiene que ver con nosotros mismos ni nuestra propia actividad porque es que es digital, vital, es de todo. Entonces, me ha gustado mucho. Te felicito personalmente, vamos. Vamos para allá. Creo que tienes más monitores. ¿Cuántos monitores tienes funcionando? Bueno, esta obra, esta es la obra de Betra Perú, la obra que está encima, es una obra de un artista coreano, de Corea del Sur, que es Andy, ¿eh? Sí. Y es Andy Eusundi, y Andy es profesor, bueno, es licenciado en las artes, es profesor, tiene una escuela de arte que se llama Let Art. Y hablando con él, en esta propuesta también, y como habíamos también comentado, el tema del Betra y del Pez, él quiso también crear una obra que estuviese relacionada con esta idea del Pez en este fluir que tiene que ver con la red. A su vez, si os dais cuenta, hay una red que es un cable que sale de una de las telecomunicaciones, que es el que hace la conectividad, es la propia net. Y a su vez, él expresa que este es una especie... Él, en su reflexión, lo que comenta es que esto es como una especie de puzzle de sí mismo, ¿no? Donde va mezclando diferentes elementos y va conformando su propia identidad, su propio puzzle, ¿no? Y que para él esta identidad es completamente digital, está muy relacionado, ¿no? Con el medio, con el medio en el cual se relaciona con los demás. Aparte que en Corea son todos muy bien. Bueno, aquí comenzamos también con... Comenzamos, no, perdón. Damos continuidad con las obras presentadas por artistas de la red. En este caso es Mara Casanova, la obra que se llama La Patriz Intangible, también muy interesante. Aparte muy bonito, ¿no? Es una metáfora porque no se sabe... Exactamente es intangible, no sabemos muy bien lo que está ahí, ¿no? Muy sugerente. Exactamente. Puede ser una flor, pero puede ser un átomo, pero puede ser... Algo enorme o algo pequeño. Exactamente. Para que cada uno interpreta también. Me ha gustado mucho cuando me la encontré en el catálogo, porque hay piezas que se ven y otras que no se ven. Necesita otra dimensión, ¿no? Exactamente. Tú ahora misma había que venir a verla aquí. Claro. ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Pues la exposición va a estar hasta el 25 de junio. Estupendo, porque hay gente que ha preguntado, tiene mucho interés en a ver si se puede... Sí, claro. Vamos a irme nombrándolos. Sí, claro. Después tenemos esta pieza que también es muy bonita, de Montserrat Ansotti, que se llama Invisible. Me parece muy íntima. Me parece una pieza muy bonita. Muy bonita, porque es muy personal, además en los propios colores, ¿no? Es ese juego con la identidad. Me encanta la sensación de autorretrato borroso, que no se sabe muy bien. Claro. Y definidamente lo que somos, pero eso es lo que somos. Que lo invitan a una copa de vino. Sí, sí, sí. Para asistir a cosas. Sí. Bueno, vamos a dar la enhorabuena a la directora. Las gracias por el apoyo. ¿Viene a llamar? ¿Viene con la invitación? Sí. Sí. ¿Puedes presentarte a los amigos de la red? Sí. Yo soy... Soy Françoise, presidente del campus universitario del Instituto Piaget en Viseu, donde se realiza esta exposición. Estamos muy, muy agradecidos a esta idea de las artes en redes, que nos permite, en tener esta comunicación con tantos artistas, nos encontrarmos aquí como personas apreciadoras de esta reflexión artística, que se manifesta de formas tan buenas y tan... Porque nos vamos a refletir y a pensar sobre las identidades. El arte como un desarrollo del pensamiento. Los artes imprescindibles. Para animar, en el fondo, todos aquellos que trabajan en otra área, mas que precisan de pensar sobre un bello y de crear estas categorías de bello. Te agradezco muchísimo el apoyo del Instituto Piaget. No es la primera vez que nos acoges. Estuvimos aquí presentando la exposición Avatares. Sí, sí, sí. Y entonces, es un lugar al que queremos volver. ¿De acuerdo? Besos. Nos queremos de nuevo. Hay que repetir. Muchas gracias. Vengan a probar nuestro vino de nuevo.